Me encontré llorando, no tenía respuestas Era todo gris No tenía sentido, era un vacío Y no podía salir Vos me preguntabas cómo estabas Y yo te mentí Y es que no podía manejar mi vida ¿Qué te iba a decir? Nada me faltaba, nada me sobraba Pero no entendía nada, de nada, de nada, de nada Solo yo quería entender la vida Pero me costaba, estaba estancada de nada De nada, eran solo voces que me destruían Una y otra vez, vez, vez Conocí a mis pedos, todo de mí sabía Y las dejé crecer Desperté gritando Esto yo no quiero Sé que puedo más Yo acá no me quedo Piña, otra cosa No me dejaré caer, caer Nada me faltaba, nada me sobraba Pero no entendía nada, de nada, de nada Nada, de nada, de nada Solo yo quería disfrutar la vida Pero mi ansiedad Pero mi ansiedad Me mataba, me mataba Eran solo voces que me destruían Una y otra vez, vez, vez Conocí a mis miedos, todo de mí sabía Y las dejé crecer Y las agujas del reloj Me apuñaló Me apuñaló No tengo tiempo que perder Estoy bien Estoy bien Nada me faltaba, nada me sobraba No entendía nada, de nada Estoy bien Day 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 Gracias por ver el video.